Padres de familia y alumnos participaron en la inauguración del Domo del Jardín de Niños 20 de noviembre de Peto, que recientemente quedó listo. La inauguración fue realizada por la directora del plantel, Nasli Escamilla Cuevas, el alcalde Jaime Hernández Santos y el senador Daniel Ávila Ruiz. La directora del plantel señaló que por mucho tiempo estuvieron pidiendo la construcción de un domo para que los alumnos puedan hacer sus actividades físicas y escolares sin exponerse a las inclemencias del clima, pero no se había podido hacer, hasta que finalmente se llevó al cabo. Nasli Escamilla explicó que la obra es de mucha utilidad para todo el plantel porque cuentan con un espacio adecuado para que hagan sus actividades escolares. Hernández Santos dijo que el domo se hizo por gestiones del senador Ávila Ruiz, quien, es el único que nos ha apoyado. Agradeció la paciencia de los padres de familia mientras se realizaba la obra. Comentó que en la villa han construido domos en la mayoría de los planteles educativos pues ha sido una de las peticiones de las escuelas y ante la necesidad se optó por hacer las obras. Ávila Ruiz señaló que este tipo de obras son importantes porque benefician a los estudiantes, tanto los que acuden actualmente como a las futuras generaciones.